La verdad que bien, muy contento de poder estar aquí, obviamente empezando la pretemporada, que era lo que estábamos esperando todos, así que contento. No, bueno, más que nada creo que a lo físico, a empezar un poco a retomar el juego y un poco la dinámica que se había olvidado en este tiempo que uno ha estado de vacaciones, y después nosotros a los nuevos, seguramente el grupo nos va a integrar para conocer un poco los sistemas y así ir rodando semana a semana. No, bueno, me han contado que es un poco agitada la temporada, un poco dura, pero bueno, creo que todos estamos para eso, para afrontar grandes desafíos, ¿no? Pero me dijeron que le íbamos a pasar muy bien durante el año. Sí, la verdad que es un sueño que uno tiene, ¿no? Poder estar con algún argentino y obviamente en este club que es uno de los mejores del mundo, como lo he dicho cuando he llegado en su momento, así que habrá que disfrutarlo y aprovecharlo al máximo. No, bueno, a nivel personal, obviamente que vengo a aportar al equipo en lo que sea. Si me toca aplaudir desde la banca para ganar, lo voy a hacer. No tengo ningún problema, me gusta ganar, así que voy a hacer lo que el entrenador pida y lo que sirva para mis compañeros. No. 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 No.